Frente a hechos de violencia perpetrados en contra de jueces y fiscales, el magistrado también se pronunció. Que debemos pedir de que se dé mayor seguridad a los fiscales y jueces del país. Obviamente hay problemas de inseguridad y esto puede provocar que atemorizar a los funcionarios, tanto de fiscalía cuanto a los jueces. Y yo creo que los fiscales y los jueces necesitamos las mejores condiciones para cumplir nuestro trabajo. Saquicea la reseña que se reunió con los jueces de primer nivel y con los jueces de la Corte Provincial en torno al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que abandera. Son reformas especialmente en la parte procesal. En definitiva, pues, del diálogo con los jueces, ahora la primera visita a la provincia de Loja, conversar con ellos, porque son las juezas, los jueces penales, los que desde la práctica pueden conocer con mayor claridad y detectar los problemas, los errores que puede tener el Código Orgánico Integral Penal. La propuesta sería presentada hasta finales del presente año. En aras de fortalecer temas en la eficacia de investigación penal, en el ámbito del procesamiento penal. Esto en cierta medida se enlaza con la justicia abierta, que es un tema, dice Saquicea, en el que institucionalmente también se han involucrado. El modelo de tratar los jueces con los ciudadanos se basa en principios de cercanía con la gente, de colaboración, de transparencia, de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ha estado muy distante de la gente. En otros asuntos, señala que se ha desvanecido la insinuación en torno a una supuesta cercanía a asuntos político-electorales. Sin lugar a dudas, generó alguna polémica, un nivel de conflictividad, a partir de lo que tiene que ver con la terna de la Corte Nacional de Justicia. Nosotros somos hombres de derecho, vamos a esperar la resolución de la Corte Constitucional, ahí es en donde se encuentra el tratamiento de este tema, y una vez que haya eso, pues el pleno de la Corte sabrá pronunciarse. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.